¿Cómo es posible que me ames tanto y que dieras la vida por mí? Que te humillaras siendo tú el rey de todo el universo ¿Cómo puede ser que te fijes en mí? ¿Cómo puede ser que te fijes en mí? Señor, soy digno de tu gran amor Señor, soy digno de tu gran amor No soy digno de tu amor, Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Bastará para sanarme Te quedaste en un pedazo de pan Para alimentarme Te quedaste en un pedazo de pan Para salvarme Señor, soy digno de tu gran amor Señor, soy digno de tu gran amor No soy digno de tu gran amor